Mi nombre es Verónica Muñoz Quesada. Soy artesana, me dedico al tejido a palillo, a los teñidos naturales, individual. Llevo 11 años y trabajando en forma colaborativa ya 3 años. Nosotros tenemos una tienda colaborativa acá en la comuna de Melbeuco. Se llama Wenui, donde tenemos una variedad de productos locales, todos hechos por artesanos de acá de la comuna. Puedes encontrar tejidos en mimbre, tejidos en pita, tejidos a palillo, a telar, un sinfín de productos y trabajos también en madera, arreglos de plantas como los mini jardines, suculenta, una variedad de productos. La gente debe preferir los productos de la Feria Transpampuye porque ahí vamos a pensarnos que producimos nuestros propios productos locales bajo una economía solidaria y además todos los conocimientos que nosotros tenemos y los productos también hay una trascendencia de conocimientos de nuestros abuelos y de personas que han querido compartir ese conocimiento.